Y ahora las noticias más turbantes y extrañas del mundo. Vamos con las noticias turbantes y extrañas de este planeta. A continuación iniciamos. ¿Dónde fue esto? En Chicago. En un subrugulo brillo de Chicago. La policía está investigando a esta mujer que aparentemente le disparó a su hija de cinco años en una fiesta. Dice que sin querer, no porque usted tenga permiso de arma, quiere decir que usted sepa manejarla. La mujer estaba just handling the gun. No estaba amenazando a nadie. Dice, bueno, mira esta pistola, mira qué. Entonces por aquí ya. Y cuando yo la voy a limpiar, la abro y se le disparó. ¿Y quién cogió el balazo? La hijita de ella de cinco años. ¿Tú tienes pistola, Pidi? ¿Tú tienes pistola? No, tú tienes arma de fuego. La pistolita. ¿Te va a cantar la canción que le he cantado a mamá? Esta pistolita que es de mamá. Esta pistolita del niño de mamá. ¿La mamá le canta eso? Sí, cuando lo está bañando y lo está secando. No, pero yo le quiero preguntar si ¿ha tenido alguna arma de fuego? Sí, sí. ¿Tiene o ha tenido? Ha tenido. Ha tenido. Ha tenido. He tenido. Yo ha tenido. Yo ha tenido. Ha tenido y abrumado. Ha tenido y abrumado. Don't get mad. So, wait. Did you have a gun permit? Wow, really? You know how to handle a gun. I've gone to the range. In Florida, eso, I've gone to the ranges. En el chicken range. No tiene permiso. Dice que tuvo una pistola, pero no la tiene. Nunca ha tenido permiso. Pesa vaina. Y cuando le pregunta si sabe manejarla, he ido al range. O sea, he knows how to drive to the range. Do you know how to shoot? Yeah. Oh, okay. Oh, yeah. Anybody could go to the range and shoot. What, are you shooting all kinds of? Targets. You just go to a target. Words here that I know. All right. Very good, Pidi. Go on. No, porque es que tú defiendes mucho que la gente, todo el que quiera tenga su pistola, y obviamente la gente no puede manejar. Y todavía lo digo. Yeah. Even though the five-year-old girl was shot. No, busca la, lee la noticia completa y busca las consecuencias. Léela tú completa. Okay. No, léela tú. No, aparentemente tú sabes información que yo no sé. Go ahead. Read it. No. No, ¿qué? No, no tengo la noticia. La tienes tú al frente. Okay, so yo te estoy diciendo, una señora estaba en una fiesta, ella estaba enseñando la pistola de ella y se le disparó y le dio a la chamaquita de cinco años. Entonces, vas a comprar una persona con cinco millones que tienen alma, ¿verdad que sí? Okay. Oh my God, esa noticia pasa cada rato. Pero pasa por eso mismo, por estar enseñando el alma, eso no lo enseñan en la clase. ¿Qué pasó en, perdóname, en el video que yo, conversamos un video que me envió Webbín ayer, de una gente que está en un carro. ¿Y quién? ¿Qué hacen? Me enseñan el alma. ¡Eh, look at it! Mira esta pistola, hay que seguir una muchacha ahí, esta pistola, y por aquí hay que disparar. Y mató al tipo de al lado. Pasó otra en Detroit. No lo mató, está entre la vida y la muestra. De verdad, fue la cabeza que le dio. Y hay otro pasó en Detroit también, que estaban unos chamaquitos jugando con la pistola en un carro y le dieron, al que estaba delante, le dieron en la cabeza atrás. Sin querer. Sin querer y lo mataron al pueblo. There you go. Entonces vamos a jugar por par de irresponsables. ¡Oye, oh my God! ¡Vamos a juzgar a todo el mundo! ¡En tres días! Oye, toda esta gente que te hemos dicho así es como en tres días. No, lo que tú tienes que decir para ayudar a tu argumento es que enseñen más a usar la pistola. Y ya. Ética de cómo no enseñar la pistola a la gente. No vamos a juzgar tres idiotas que no saben lo que están haciendo, que a lo mejor... Ya no te voy a decir nada. Tú me entiendes cuando... No, Speedy, 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 really. O sea, que ellos son los únicos tres idiotas en la nación, ¿no? All right, let's just move on. Let's move on. Porque tú no puedes nada más defender un punto sin tener algún argumento válido. Especialmente una cosa tan importante como lo que estás diciendo. Es un argumento válido, Luis. No, it's not. Okay, Luis. Okay, so... Me and you do the same job, but we're not the same person, are we? Please. Thank God, no. No, exactly. And I'm not religious, but... So you can't compare me with you? Go ahead, read something. Okay. In Colombia, mi hermano, dos jailbirds, dos personas que estaban en la cárcel de Maximum Security, se escaparon. ¿Cómo se escaparon ellos? Emborracharon al Security Guard y lo convencieron, ya después de que se emborracharon los tres, lo convencieron de que los dejaran salir para ellos ir a buscar marrón para seguir bebiendo. Y ahí va. Y el tipo vino, abrió la celda y los dejó salir. Y ahí mismo se fueron ellos. ¡A huyir! No huyir. ¡A huyir, sir! Wow. What is that? That's crazy. Yeah, qué bueno usted este homo. ¿Quién es más, oficial? Adiós, hay más, hay más. Sí, sí, pero es afuera. ¿De verdad? Sí, yo tengo un pájaro que me lo trae. Déjeme salir un momentico. ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy de aquí, todo el mundo me conoce, yo no me voy a escapar. Ok, dele. ¡Fuay! Goodbye, Charlito. Nos vemos. Ay, señorita. Esta pareja... Le voy a dar una galleta. Mira, esta... Me la pone un salamito y un queso. Hostia, Dios mío. Adelante. Esta pareja en la Florida había peleado y supuestamente habían quedado, o sea, la pelea amistosamente. Así que ella lo invitó a una cena el Eastern Sunday. ¿Qué pasa? Ella le dijo que viniera a una cena porque ella quería que le arreglara una tubería que tenía rota. Fix the pipes. Fix the pipes. Basic porn plan. Cuando llega el exnovio a arreglarle la tubería, la tipa agarra y le voltea arriba el fluid. Gas. No. Lighter fluid. Y entonces agarra y le dijo, you gonna pay, y agarró y le había bloqueado la ventana para que no saliera. Le cerró la puerta y él tratando de quitarse la ropa porque lo prendió en fuego hasta que al final la logró empujar y salir y se salvó. Guau. Ahora ya fue arrestada por arson, attempted homicide and kidnapping. Porque también lo trajo. Sí lo encerró, exacto. Diablo, pero que venga ese día esa mujer, Dios mío. Si usted peleó con su novio, no vaya de que después a una, de que no, que somos amiguitos. No, no, no va a pensar que le van a hacer una vaina, sí. I mean. It's crazy. Anyway, wow. En la Florida, por supuesto. All right. Hombre acusado de hacer un stand-off completamente, no stand-off, stand-off. Eso es cuando usted y la policía están enfrentados ahí, que la policía quiere que usted salga de la casa o que tú suelte el arma y usted no quiere. Llamaron a SWAT, llamaron a todo el mundo y el tipo gritaba que él tenía que defender su casa porque ninjas armados y el superhéroe Deadpool estaban, le entraron a robarle a la casa. Claro. Diablo. That's right. Eso pasa, debe ser cuando. Cabe señalar que John Potcheron, Potcheron, se llama el tipo de Third, estaba en posesión de varias sustancias controladas, drug paraphernalia. Ajá. Y además de eso, ah, lo llevaron, actually, al manicomio fue que lo llevaron. Está en evaluación psiquiátrica. Deadpool. Deadpool y ninjas andan atacando gente, cuidado. All right. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿qué te iba a decir? Ok. So, esta mujer también fue arrestada por causar una explosión en un motel por quemar un jamón. Hey. Yo no sé si es porque ella es vegetariana o qué es lo que es, pero dice que Beverly Burrow Harrison, una niña de 62 años, la familia le dio un jamón, mientras ella estaba visitándolo por allá, y entonces, eh, estoy en Alabama. Biam. En Alabama. Y la mujer está en el hotel, ella se va a ir del hotel ya, y entonces, si este jamón que me dieron a mí anoche, ¿qué yo hago en esta porquería? Yo no como jamón. Así que, lo prendió en fuego, por alguna razón, prendió el jamón en fuego, lo tiró a un zafacón. Qué estúpida. Y se fue. Eh, o sea, perdón, lo tiró al zafacón. Se prende en fuego el, 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 el zafacón y toda la vaina, parece que tenía un plástico que cogió fuego también, el jamón está encendido por la grasa, como tiene tanta grasa, eso ahora está prendido en fuego. Había un pote de una vaina con gas, la cual explotó, voló la puerta del hotel y todo, y ya la tipa se había ido hace rato. Cuando ella vio el fuego, se fue. Eventualmente investigaron que había sido ella que había estado ahí, y averiguaron que fue, el jamón era de ella, y now she's arrested por arson, que eso es cargo de quema al sitio. Por un jamón. Y un estudiante en, eh, University, ¿cómo es? En Orange City, Florida, fue arrestado por crueldad de animales, luego de que había, ¿qué? Una actividad este fin de semana en la escuela, que se llamaba Farm to Table, de la granja a la mesa. Y tenían varios pollos, tenían un corral de pollos, él agarró uno de los pollos y le arrancó el pescuezo con la boca. A todo esto, acuérdate, la feria se llama Farm to Table. ¿Qué iban a hacer con esos pollos? ¿Cómo le pica la cabeza a un pollo? O es dándole vueltas, o es tirándole el pescuezo. So él lo hizo gran cosa. Pero lo hizo con la boca. El problema fue, el problema fue que no lo puso, it didn't go to the table, I guess. No lo cocinó, porque si él hace esa vaina y después lo adoba y lo cocina, no lo pueden criticar. ¿Qué es eso? Aparentemente los ninjas están atacándola al corral de pollo también. ¡Suscríbete al corral de pollo! ¡No! ¡Ay, de tu! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Con la vaina! ¡Nama cuando ella que usalo! ¡Sobreactación de efectos! ¡No, no! ¡Está sobreactuando con los efectos! ¡El compañero chula tiene razón! ¡Ponte la mano en otro sitio! That's funny, I like the sound effects, I don't know. I think it sounds, the show sounds like a little cartoon, I love it. I like that. Keep it up, Eric. ¡Yeah! ¡No le digas sí! Keep it up, Eric. Es raro, es que no he encontrado eso todavía. All right, ¿qué más hay, hombre? Ok, madre admite de que fue ella aquí, sí, que fue un blunt de marihuana y que sí, que ella lo puso, puso a la niña de ella de un año a fumar, después la grabó y la puso en internet. ¿Por qué? Eso ya... Era el porqué que tenía por dar, ¿por qué razón? ¡Para coger viú! ¡Para coger viú! Para llamar la atención, eso es. Hay un grupo de mamás que hacen eso, que se ponen, por ejemplo, ponen, hay uno que pone, por ejemplo, a los niños a jugar y se ponen ya a tomar vino y se escriben una barriga, Bad Mom. Y es para, you know, para ponerlo en YouTube. Y ya. Y ya cambiaron el I Love You por el I Love You. Y hace cosas así y después se escribe Bad Mom. Y that's it. Sí, entonces, wow, we're supposed to like her because ella puso que ella es una mala mamá. Yeah. La mala mamá no llevan a ningún lado. No son memorables. No, exacto. ¿Quién se acuerda de una mala mamá? No, no, no recuerdo malo, por eso uno trata de no recordar. ¿Estás tú? Yes. Yeah. Luis, este está bien funny, rapidito. Este fue en Inglaterra. Este hombre lo cogieron en cámara de video teniendo sexo con el hoyo número 9 en el club de golf. Ay, Dios. En el golf. ¿Tú sabes que tiene los 18? Con el hoyo número 9. Sí, señor. ¿Y por qué el 9? Holy night. El número 2 de la mamá del hoyo. ¿Qué pasa? La mamá tiene un campito de golf. Sí, sí, sí. Yo no estaba teniendo sexo, fue metiendo la bolita. Ay, yeah. Go ahead, Speedy. Don't listen to the guy. No, so, yeah. El lo cogieron con los pantalones bajado. Yo nunca he visto el hoyo número 9. No. Eso es en golf. Pues, el campo de golf, el tipo estaba teniendo sexo literalmente con el hoyo. Es que en eso suena otra vaina, para coger likes en Instagram. I don't know. Why would you do that? Demasiado, demasiado. ¿Por qué? Demasiado. Ah, curioso. Pero, isn't the whole... No es tan chiquito el hoyo de golf. No, it's kind of deep. ¿Ah? De tamaño de bola el golf. O sea, tienen que haber la bola y... Un poquito más grande, ¿no? Sí, pero es como un vasito que le ponen ahí adentro para ver la bola. El hoyo es bastante hondo. Tu mamá... Oye. ¿De qué estamos hablando? Yo estoy confundido. De golf, señor. Ah, no, yo no sé nada de eso, no. Pues cállese la boca si no sabe. Estaba preguntando, estaba preguntando. Estaba... Es questioner. Es questioner. Shut up and don't question it. ¿Qué, qué, qué? Los dos son dos malditos viejos, Jack. Vamos. Cálmense. El hoyo de golf mide cuatro pulgadas de ancho. No sé si quería saber. Es un poco... ¿Cómo que placer? Anyway, just move on. ¿Y si lo rellena? No, tampoco. ¿No está buscando? No va. Ok, señores. Por otra parte, visitantes a un zoológico en Detroit. Parece que el zoológico necesita y que más gente que vaya a visitar el zoológico y eso. Y tienen... Yo no sé quién es que tienen de director de promociones de allá. I have no idea. Pero el tipo se le ocurrió una brillante idea. Vamos a darle cubetas de desperdicio a los animales y a la gente que vive en el zoológico. Yeah. So, las primeras mil personas en asistir al zoológico, alegadamente le van a regalar una cubeta de cinco galones llena de Detroit Zoo Poole. Wow, qué tremenda oferta. Vamos con la familia y los niños. Una cubeta de cinco galones de desperdicio de los animales del zoológico. ¿De qué animales? ¿De qué tipo de animales? Exacto, exacto. ¿Es estiércol o es solo desperdicio? Oh, ya yo veo que funciona la promoción con ustedes. Oh. ¿Animales del zoológico? No, porque hay alguno que se usa para estiércol. Mira a ver, Detroit Zoo. Para abono, algunos se usan para abono. Imagínate, un abono. Para abono, pues, ¿a qué? Para abono. ¿Los bodos se lo comen? No, los bodos, no. Ya hay que irse a la pausa. Sí. Oh, my God, dude. All right, vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy. Si descubriese alguna a través del 844-898-5847. Tengo aquí a... No, el diablo, espérate. Ok, Cristian. Hello, Cristian. Hello. Hey, Cristian, what's up? ¿Cómo está? ¿Cómo está? De nada más bien, Cristian. ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? Yo digo, es de la gente que emborracharon a la guardia para ir a buscar el romo. Esa noticia es cierta. Eso fue en Colombia. ¿Cómo está, Colombia? Gracias, Cristian. Tranquilo, mañana nos pegamos. Señor Ángel, buenos días, Ángel. ¿Eso, Ángel? Hola, Ángel. Ahí. ¿Qué dice, Ángelito? ¿Cuál cree usted que es la noticia falsa de hoy? Hey, que hoy no hay noticia falsa, man. Dice que no hay noticia falsa. Creo que eso fue lo que entendí, ¿verdad? No hay noticia falsa. ¿Y hay noticia falsa? ¡Ángelito, no hay noticia falsa! ¡Venga, Nath! Un par de boletos para Solfrito 2018. Eso es el viernes 8 de junio en el Barclays Center. No te vayas, Ángelito, ¿ok? Gracias por escucharnos. Gracias, gracias. Gracias, señor. Un gran saludo. Dale. Un gran saludo. Hey, yo, Sweeney, man. You're the man. Yo no sé cómo te dice así, man. Gracias, papi. I'm pretty. He said you're the man, man. Thank you, papi. Hey, Pony, don't let anybody say you're the man. That's my dude. All right. Ay, no te vayas, papá. Thank you for listening. Y nosotros venimos en breve. ¿Habemos papá o no habemos papá? Claro. Sí. En el Papa Panchito next. Chacho, soy Boricco, pa' que tú lo sepas. Y toda la mañana me levanto con el show número uno de Luis Jiménez Show. No hay más nada. El show de Luis Jiménez. Ah, de Luis Jiménez Show. La experiencia no improvisa, te lo digo yo. Todos los días pa' arriba, pa' arriba, es como comida pa' tu barriga. Marchen, respeten los rangos, respetas, que viene la trompeta. unfà pa 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 buuis himene show en tu bocina y en la cabina la asesina la luis himene show la luis himene show la luis himene show luis himene tú me plástico pa solgar hasta que bajen voy a rescatarme no más comida china que te agotarme El que me da para chiquen voy a negarme Y si me brindas toda que sea de calle para ayudarme Dj Chucky es tu flow para bailar Ya no quiero la grasa, ya no quiero la grasa Ya no quiero la grasa, ya no quiero la grasa Ya no quiero la grasa, ya no quiero grasa esta vaina que estaba diciendo que poe francis dice que las mujeres nunca se convertirán en sacerdotisas i don't know dice i guess la iglesia no quiere enredar la vaina ellos no hacen eso lo hacen en cual es la iglesia esa que permiten que los curas se casen y todo eso es piscopal tú pícate a pal de que no la iglesia es piscopal es piscopal yo le hice la pregunta sí pero oye la iglesia episcopal tiene una estructura diferente es como ellos pertenecen a esta organización pero son familias que de momento él decide que quiere pastorear una iglesia no es que la iglesia episcopal tiene que si lo quiere mudar a perú tiene que mudar toda la familia pero eso es lo que pasa con la iglesia católica la razón principal que esa vaina del celibato está es por razones económicas tú tienes un sacerdote que tiene ahora familia y ya no lo puede transferir donde te dé la gana no es porque no tiene ninguna intervención con con la cosa para que se concentren solamente en los niños los niños por eso es que no pueden tener familia porque está bien la excusa que ellos dan es una pero la realidad del caso es otra think about imagínate que la iglesia empiece a tener familia ahora ya y entonces seguro de vida como es seguro de salud para la familia tú no vas a poder hacer que un sacerdote se mude a cualquier parte del mundo donde tú lo envíes porque es una complicación para ellos oye pero tú creíste de niño y cosas ahora sale un tipo a sus 76 años diciendo que una monja lo violó y tuvo su bebé también tú ves un tipo dijo que la monja lo violó puede ser a los 76 años que él tiene ahora ahora que fue he comes out with that si está bien no importa cuando salió la víctima habla cuando quiera pero al final del día yo nunca yo siempre he dicho que el que queda digamos la que queda preñada es la que la que le hicieron el daño no el que preñó si él dice que a los 12 años la 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 monjita lo violó y ella salió embarazada bueno lo lo envolvía en situaciones inapropiadas pero el pero el que estaba arriba de la monja era él la que quedó preñada fue la monja no fue su eminencia buenos días disculpe el que hay el que hay vaya escucharte nuevo a ver el papo pastito espera espera ya me está modestando el loco de elía espera un second día que pasó con el loco de esas mujeres tranquila ya te dije que no que no que no entreviste ni una mujer más yo no sé si leíste desde la prensa estaba hablando que yo no voy a aceptar a ninguna mujer como sacerdote o sacerdota o como se le diga no la voy a aceptar no es porque yo sea machista ni nada de eso sino porque el mismo jesucristo tenía los apóstoles pero no había entre ellos ni una mujer Matalena Luisito Boca ha visto el cuadro de la última cena había ahí alguna mujer bueno tal vez camarera o cocinera y Luisito Boca yo creo que todos los japoneses eran latinos viste vos sabes por qué lo sé no porque no dejaron propinas eso no es verdad no se veía ni un pillete viste no señor tampoco ya habían vos sabes que los latinos somos malos con la propina eso no es verdad alguno de ellos el día por favor deja de entrevistar a esas mujeres que te dicen que ni una va a entrar en el Vaticano que pasó Luisito vamos entonces con lo que me ha hecho famoso en tu programa viste la risa el papa de la risa viste porque el otro alemán que estaba antes de mí olvidado este tipo no se sonreía ni con una mujer desnuda wow wow el papa Luisito comenzamos con una adivinanza que tiene que ver con las mujeres y también tiene que ver con los deportes viste ok si un padre tiene 5 hijas pues que tiene un equipo de que puede baloncesto por supuesto no si señor y si usted tiene 9 hijas que tiene Luisito si tiene 9 béisbol un equipo de béisbol viste claro pero que pasa si un hombre tiene 18 hijas que es lo que tiene no se que tiene un campo de golf el campo de golf tiene 18 años yo sé no me lo expliques yo entendí Luisito bien rapidito como una ametralladora a ver si vos sabés cuál es el animal que todo todo lo ve bonito ¿no sabés? el animal que todo lo ve bonito no sé cuál es el perro porque siempre dice wow wow ¿te gustó esa Luisito? esa no te la tengo que explicar es bastante sencillo es verdad ¿por qué la ballena no toma agua Luisito? ah porque ballena porque ya ballena yo sé porque se va ay no muy viejo ¿sabés de que está bueno? no no tiene yo tengo uno Luisito pero no lo uso Bruce Lee lo tenía chiquitito y Schwarzenegger lo tiene largo y duro es lo que es no sé de que usted habla señor el apellido ah ya usted no lo usa el apellido el apellido el apellido el papa no usa pero yo no uso el mío claro yo sé I am feeling to day Luisito te voy a hacer una anécdota de cuando yo era joven viste de Argentina llegó el tío mío una vez a casa y nos dijo a todo el mundo Luisito que la única comida que lo hacía es llorar era la cebolla viste y yo para probar que era un mentiroso le di como un coco en la cara y el coco le hizo llorar esperá un segundo Elía de por qué vos que estás entrevistando a esa mujer de nuda y de rodilla Elía te dije que yo no quiero mujeres sacerdotes tener el apellido dice put your clothes on aquí esta f*** right now sir Luisito tenía como cinco adivinanzas más viste pero me tengo que ir porque ella me está volviendo loco le está añadiendo la imagen suya pero déjame preguntar pero déjame preguntar yo no quería yo no quería yo no quiero ay Luisito no puedo más no yo sé pero hasta aquí ay papá un chito mamá como le decía no puedes pasar vergüenza porque este hombre así en jocosidad y eso le dice un muchacho y dice hey te voy a hacer un chiste gallego y dice hey pero yo soy gallego le dice no te apures yo te lo explico este es el show de Luis Jiménez ya mismo vamos a hablar acerca de el problema que tienen seleccionando el jurado para el caso del comediante Bill Cosby un problemita de lo más interesante que yo creo que van a tener que recurrir a la ayuda de seres extraterrestres te explico en breve de Luis Jiménez show show show